Hola, soy José Manuel Montoya, ingeniero de diseño de producto y escultor, aquí pueden ver unas de mis obras. Digamos que me gustó mucho haber tenido la oportunidad de hacer el curso con Libel, ya que Libel maneja un paso a paso parecido a la escultura tradicional, como por ejemplo en las primeras fases donde se trabaja el Blocking. El Blocking es la búsqueda de la forma, luego cuando uno está seguro de este, pasa a hacerle el detalle y en esta fase me gustó mucho la interacción con otras herramientas como exportar a ZBrush, luego ZBrush otra vez a Blender y Blender a Substance. Estas herramientas en combinadas permiten llegar a un detalle mejor, a un mejor acabado y a una mejor pintura. Algo que me pareció pues increíble en este desarrollo y digamos es el producto final, que aquí se los dejo.